Tengo por jugar un partido de fútbol Chicos, anda, le di caso a su... Franco, dale, no se te sacamos Bueno, ya vamos a empezar Vuelvela, vuelvela Dale, dale, dale Subila, subila, subila Ay, me pegué un patrón Pepe, manda al centro ¿Quién? En el centro, dejame No, ahí No, ahí No, ahí No, ahí No, ahí Lo hemos contado ¡Gol! No sé Lo pone en contra Échalo vos, Santiago Échalo vos, Santi Mano, dale Sino, afuera Tiró Sino, afuera Tiró 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 ¡Vuelvela, vuelvela, vuelvela! ¡No! ¡Mira! ¿Lo que pasó? Tiró 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 el paso ¡Ah, no! ¡No, pero ahí sí! Se quedó largo No fue gol Casi tuvimos gol, tío ¡Gol! ¡No clavé, Laura! ¡Uuuh! ¡Yo me quedo defensor! ¡Gol! ¡No! 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 ¡No votó! ¡ gebruías paperopósito! ¡No! 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 Elías ¡Gol! ¡Ale tío! ¡Gracia! ¡Déjala! ¡Ale, déjala! ¡Déjala! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mira Santi! ¡Dale! ¡No se fue! ¡Dale! ¡No se fue! ¡No! ¡Déjala! ¡Dale! 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 Tiempo, terminó el primer tiempo Arranco el segundo tiempo Bueno, está tomando ¡Ponelo ahí! ¡Pásame ya, pásame ya, pásame ya! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Y ahora hay que, Neymar! ¡Gol! ¡Como el de Messi y el cinto! ¡Cinto! No, no pueden atacar ni uno ¡Como el de Messi y el de Messi! ¡Vamos, Santi! ¡No, estoy dando al arco! ¡Salile! ¡Ay, chabones! ¡Ay, chabones! ¡Nos ve Ranca! ¡Quién es! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Chabón, estoy cansada. ¡Dale! ¡Neymar, subo! ¡Neymar es el Santiago! ¡Sigue! Yo no me meto en lo que es el Santiago. Yo no me meto en lo que es el Santiago. ¡Adelante! ¡Gol! 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 ¡Dale de los tres! ¡Dale de los dos! ¡Dale! ¡No perdi! ¡Anda! ¡No perdi! ¡No, Santiago! ¡Como es solo el tuofono! ¡Tiro! ¡No! ¡Peso el bar! ¡Mi poker! ¡Santi, Santi, Santi! ¡Rápido! ¡Vení, vení! ¡No! ¡No! ¡Santi, Santi! ¡Dale! ¡No! ¡No! Sí, pero no perdieron. Así que ¡Ja, ja! ¡Déjame humillado! Sí, esa es verdad. ¡Pásale a alguien! ¡Dale! ¡Lola! ¡Tira, Santi! ¡Santi! ¡Santi, dale! ¡Toca pasar! ¡No! 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 porque cada uno ¡Gol! ¡Cántalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Delía! Bueno, ganamos el partido porque ellos son perdedores No, ganamos ya Ya está, yo ya me cansé de golearlo Así que Bueno, así que chau, nos vemos gente Espero que les haya gustado el video, chau